Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una acción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas elevan Y nuevas fuerzas Tú me das Y todo esto es posible 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 cuando levanto mis manos Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto como la mañana se levanta el sol Dios ha sido bueno 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 El centro de todo eres Jesús Desde el principio hasta el fin Tú ha sido y siempre serás Cristo 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 Mi vida eres tú Si mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo El centro de mi vida Mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú Si mi vida eres tú Yes, it's all about you Yes, it's all about you It's all about you, God It's all about you, God It's all for you, it's all for you, God